Emoción era el sentimiento que mejor graficaba la sensación que el público presente junto a las autoridades manifestaba tras darse a conocer el diseño final de lo que será la nueva isla Cautín el cual además contó con una importante participación ciudadana de más de 2.000 personas tras la consulta realizada por el ministerio y la empresa encargada del producto final. Bueno, hoy día concluimos el tercer proceso participativo donde cerramos el diseño de la isla Cautín donde han opinado y han participado más de 2.000 personas y se recoge un parque con pertinencia e identidad cultural. Esto va a ser un parque con diferentes temáticas que toma en cuenta la participación ciudadana de muchos temuquenses que dieron su punto de vista respecto a los distintos temas que contempla este parque. Los vecinos valoraban la nueva imagen que tendrá el recinto dejando atrás en parte los recuerdos de los hechos que alguna vez sucedieron en ese lugar. Nosotros como futbolistas amateur y deportistas en general estamos felices con esta entrega que se nos va a hacer a futuro recuperar un espacio que siempre había estado alejado de la mano de la autoridad. Excelente lo que está haciendo este parque va a ser muy importante sobre todo en la parte de los niños, del acceso a los niños, de la familia. Eso es muy importante. Maravilloso. Yo creo que esto Temuco lo esperaba hace muchos años. Yo creo que con este parque tan hermoso en que la vegetación parece que nos brinda desde ya una bienvenida. Ver instalado ya en el proyecto definitivo el anhelado memorial que recuerde allí los hechos ocurridos el 10 de noviembre en la isla Cautín, me refiero al año 1973. A nivel país, la construcción de los 34 parques urbanos priorizados por el gobierno contemplan una inversión de más de 113 mil millones de pesos, donde solo en Temuco el diseño de la isla Cautín bordeó los 200 millones, considerando además un total de 8.700 millones de pesos para su construcción. Un proceso que se entregará por etapas hasta disfrutar por completo de este nuevo parque de 28 hectáreas, que incluye memorial de derechos humanos, cancha de palín, plaza de las tradiciones y espacio de exhibición de artesanías, entre otras mejoras, que harán de este pulmón verde de Temuco un lugar de reencuentro de todos sus habitantes. Gracias por ver el video.